Voy a crearme una capa nueva. Vamos a darle un toque de color. Entonces, esto lo voy a llamar pinceladas color azul. Y para estas pinceladas de color azul, yo voy a coger F5, saco los pinceles, y entre los pinceles que tenemos todos se encuentra este. Voy a coger un pincel más grande, y además le voy a decir, por ejemplo, que coja un color azul, este azul, por ejemplo. Una vez que ya tengo esto, mirad, voy a darle un clic, no os preocupéis ahora, lo pongo aquí delante, lo voy a girar, ahí, voy a darle aquí otro clic. Por ejemplo, aquí otro. Lo puedo girar, ponerle por aquí otro. Voy a girar, y por aquí otro. Tened en cuenta que a mí me interesa mucho que vaya alrededor de él. De hecho, si yo esta capa ahora la pongo detrás, ¿Veis? Ya tengo esa parte de color. Incluso podría enmascarar, y con el color negro, ¿Veis? Ir quitando un poquito de lado. Incluso de ahí, de esa zona fuera. No quiero que le toque el pelo. Ya tendríamos ese. Ahora, puedo duplicarlo. Y este que duplico, incluso podría coger bloquear los colores, y decirle que lo quiero pintar, por ejemplo, de negro. O sea, de blanco, perdón. ¿Veis? Si yo ahora cogiese y lo moviese, e incluso lo pudiese reducir, como estoy haciendo, y lo girase. ¿Veis? Ahí lo tendríamos. Podría coger ahora sobre la máscara, pintar sobre la máscara, con el color blanco, un pincel. ¿Veis? Recuperar algunas zonas, e incluso seguir pintando de otras. Coger el blanco. Voy a quitarla, a eliminar la máscara esta. Voy a decirle que se rellene, por ejemplo, de blanco de momento. Y vamos a seguir pintando. Sin el bloqueo de color. Ahí. Por aquí, por ejemplo. Incluso este, me lo podría traer por encima. Trabajarlo por aquí, ahí. Ahí. Y ahora ya directamente en la máscara, con el color negro. ¿Veis? Decirle que, por ejemplo, quiero que vaya por aquí, ahí. Incluso esta parte no la querría. Podría trabajármelo ahí. Y directamente, podría duplicar. Y llevarme una parte detrás. Y aquí trabajarme y dejarme todo lo demás. Por ejemplo, una cosa de ese estilo. Ahí lo tendríamos. Ya estaríamos, pues, casi, casi terminando. Ahora, lo que podríamos hacer sería, vamos a coger, este es, voy a llamarle, pequeños detalles blancos. Este es, pinceladas color blanco. Tenemos a Yul aquí. Pues, esta capa de Yul, yo la podría duplicar. Comando J. Tráemela arriba. Aquí. Seguir con el recorte ahí. Y esta capa, yo le podría, ahora, decirle que la quiero rasterizar. Rasterizar capa. Y esta capa rasterizada, le digo, filtro, otro, paso alto. Lo que me interesa mucho, que la imagen de Yul quede un poco más enfocada. Le digo, ok. Y le digo, por ejemplo, Luz fuerte. ¿Veis? Ahí lo tendríamos. Ya la estaríamos mejorando un poquito más. Después de esto, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vale. Incluso sin luz vertical. También queda bastante bien. Vamos a meterle luz vertical, pero yo creo que será bueno que le hagamos... Le hagamos un modo de fusión. A ver. Aquí no. Aquí esto está bien con luz fuerte. En la luz fuerte. Eso está bien. Luz vertical. Vamos a ver qué le podemos hacer. Luz línea, desde luego que no. Superponer y a ver si le quitamos. No, me interesa cómo está. Es normal. Pero me interesa también que la máscara, pues también deje ver toda esta zona. Voy a quitar esto. Voy a coger un pincel que sea circular. Ahí, bien. Voy a cerrar aquí los pinceles. Control Z, control Z. Esto lo quiero en normal, como os decía. Vale. Y ahora directamente... Lo que voy a hacer es, como veis, pintar de negro por aquí. Y ahora también, con menos opacidad, ahí estaría. ¿El siguiente paso cuál va a ser? Pues el siguiente paso es que yo voy a coger una capa de filtro de fotografía. Una capa de filtro de fotografía, cuyo color, pues va a ser un azul más o menos de este estilo. Voy a decir que no conserve la luminosidad. Vamos a hacerlo ahí. Y ya por último, pues aquí en la máscara. Podríamos cogerle en este Joule Seguridad, hacer una selección, rellenar de negro e invertir la selección. Relleno de negro e invierto, comando D, comando I. ¿Veis? Estaré invirtiendo lo que es el tono azul, pero no me convence. Me gusta más. Control Z, control Z. Me gusta más así. Pero no quiero que le afecte, por ejemplo, ahí. Vamos a ver. Ampliamos. Pixel a bastante porque la imagen no tiene mucha calidad. Conservamos luminosidad. Conservamos luminosidad. Pero aquí. Vamos a ver si se nota mucho el cambio, ¿no? Sí. Se nota ligeramente. Ahí lo tendríamos. Bien, pues, esta sería una primera parte. Ahora lo que sí que he visto es que como pixela mucho, yo lo que voy a tratar es de atenuar un poco toda esta zona que veis por aquí. Pero el ejercicio estaría terminado a falta del último vídeo que ahora os voy a comentar.